Una señora resultó herida de bala en el caserío de Luz del Oriente a 8 horas de la comunidad de Cahuide en la carretera Iquitos-Nauta. Enterados de lo sucedido, los serenos de San Juan se apersonaron hasta el lugar de donde procedieron a trasladarla hasta el hospital Iquitos. En ese transcurso, dice en el río Vintaya fue la situación, que su esposo aduce diciendo que a la señora le indicó que su retrocarga le pone más adelante porque estaba incómoda en la situación. En total la señora la amosó y salió un tiro, malogrando la parte del brazo, la muñeca izquierda, al mismo tiempo parte del estómago y también la parte de la pierna. Desde el kilómetro 50 estamos llegando. ¿Usted en qué estado le encuentran a esta señora? La herida de bala responde al nombre de Diana Sinaragua Naro, de 29 años. El conviviente de la señora indicó que el hecho sucedió cuando su pareja tiró la escopeta al entablado del bote. O sea, estamos se embollando una madería para traer caos en el bote, estaba el tablón en el bote para venir. Y yo le digo, van, van, se embollan de aquí, alza y de ahí, y por ahí quizás se arrabiaron, como le digo, alza. Y yo le digo, saco de la arma, ahí estaba atrás, pues, atrás en la popa estaba, y ella estaba adelante de la arma. Yo le digo, pon la arma allá, está con bala, le digo. No me contestan, no le agarraron a la bota. ¿Estaba molesta? Estaba molesta quizás, porque le he dicho así. ¿Y entonces? ¿Salió el disparo? Salió el disparo. Ahí, deja mi madera bota, fue el mentumbo, estaba bajando y ahí venía. Tenía que alquilar un motor grande para venir a caer. Gracias a las atenciones de la paramérica del serenazgo sanjuanino, la herida de bala no tuvo mayores complicaciones en su salud. Los galenos del hospital Iquitos indicaron que la señora sufrió destrucción total de la piel de brazo y pierna derecha. Ahora esta señora se encuentra muy delicada y necesita sangre. Aguanta sangre, me dice, porque la sangre, pues, me manda de aquí a prestar allá en el hospital regional, en el banco de sangre. ¿Cuántas unidades necesitas? Yo he prestado tres, tres unidades prestadas. Quienes deseen ayudar a esta señora pueden dirigirse hasta la sala de emergencia del hospital Iquitos y preguntar por el señor Wender Panduro.